En el transcurso de la semana pasada, se hicieron presentes personal de la empresa con quien se firmó el contrato desde el municipio para la colocación de fotomultas en el acceso a esta ciudad. En un principio se realizaron las tareas de colocación de los cinemómetros, tanto en la entrada y salida de la ciudad. Por ahora, ya está en funcionamiento, pero como prueba piloto, por la cantidad de vehículos que transitan sobre el acceso a la ciudad, la cantidad de infractores. Pero dentro de 10, 12 días, van a estar presentes la gente del INTI, van a homologar estos equipos, y a partir de ahí ya va a estar en funcionamiento, ya se va a empezar a hacer la multa correspondiente a aquellos infractores que pasan a más de 60 kilómetros por hora. Le pedimos a la gente que colaboren en todo aspecto en materia de tránsito, por su bien, por el bien de la familia, por la seguridad, que anden en regla, que respeten la velocidad que tienen que circular, tanto en el acceso a la ciudad, dentro de la ciudad, también camino hacia Cataratas, donde también seguramente en los próximos días se van a firmar también convenios con Parque Nacional, por lo menos lo estamos hablando, está bastante avanzado, para que podamos trabajar también en esa zona, y que se tome conciencia, por sobre todas las cosas, el respeto, el respeto hacia los demás, hacia nuestros semejantes, las más personas, y también a los animales. ¿En cuánto tiempo más estaría funcionando ya de forma oficial este moderno sistema? Sí, de acuerdo a la fecha que me comentaron la gente de la empresa, 10, 15 días tendría que estar funcionando. La base de datos va a estar funcionando acá en una oficina dentro de lo que es la dirección de tránsito, y es automático, una vez que una persona comete la infracción, eso automáticamente salta en la base de datos que nosotros tenemos. En un principio, si todavía no está en funcionamiento el jugado de falta, que ustedes ya habrán visto que también está en pleno construcción, refacción de la parte edilicia, que va a funcionar acá frente a la plaza San Martín, en un principio vamos a estar haciendo los cobros nosotros desde el municipio, con las multas que por ahí hay gente que cometen las faltas, y después seguramente esos van a ser pasados al jugado de falta.